... ... ... Luego, luego en vuestras casas, entráis y en el Youtube buscáis Victoria Santa Cruz Me gritaron negra y veréis un poema rítmico que es una afroperuana que es lo que a mí me inspiró para escribir esta cosa En la tienda, en el coche, en el monte, en la esquina, me miran, me miran, en la oficina, en la cocina, en la escuela, me miran, me miran, por la calle me gritan ¡Puta! ¡Puta! ¡Loca! ¡Loca! ¡Bollera! ¡Gitana! ¡Gitana! ¡Mora! ¡Mora! ¡Sudaka! ¡Sudaka! ¡Negra! ¡Negra! ¡Roja! ¡Roja! ¡Puta! ¡Loca! ¡Bollera! ¡Gitana! ¡Negra! ¡Sudaka! ¡Roja! Yo me adentro en los ojos del esqueleto, porque desde mi entraña la luz reclama Soy la madre que te parió Con mi luna en la maleta Yo también grito ¡Poeta! 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 ¡ Gracias.